Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la famosa curva de Spa-Francorchamps o Rouge porque Rouge continuará siendo a fondo para los coches Fórmula 1 a pesar de los cambios en Spa-Francorchamps y bueno, como sabemos los cambios introducidos en el circuito Spa-Francorchamps no va a limitar a los monoplasas Fórmula 1 los cuales seguirán haciendo Rouge en este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Jarno Zafeli, quien es el máximo responsable de la remodelación en el circuito Spa-Francorchamps confirmó que los cambios en Rouge no van a provocar que dejen de ser una curva a fondo y bueno aparte comenta que con la pérdida de velocidad de los coches de Fórmula 1 en 2022 los tiempos por vueltas serán similares a otros años y bueno los organizadores del Gran Premio de Bélgica confirmaron que llevarían a cabo una serie de remodelaciones en Spa-Francorchamps de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 la continuidad del circuito normal belga a partir de este año no es segura pero los cambios entrarán en vigor para este mismo fin de semana y bueno muchos fueron los cambios introducidos entre los que se encuentran los más claros o Rouge siendo, sin embargo, Jarno Zafeli confirmó que dicha curva seguirá siendo a fondo para los coches Fórmula 1 y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo Zafeli en unas palabras que captó el medio Motorsport será una curva a fondo y traerá consigo oportunidades de adelantamiento los coches sentirán la diferencia entre el viejo asfalto y el nuevo si miramos las 24 horas de Spa de GT, la pole fue casi 2 segundos más rápida que el año anterior sabemos que en Fórmula 1 los coches son más lentos ahora así que no habrá grandes diferencias bueno, este circuito llevaba sin asfaltar al menos 20 años y desde entonces el rendimiento de los coches de carrera ha mejorado mucho la tecnología disponible es mucho mayor y la experiencia de Dromo ha ayudado a encontrar la mezcla específica para Spa eso continúa el responsable de los cambios en este circuito y bueno bueno, Zafeli aparte como como Zafeli también comenta aparte de eso, como fue el proceso de renovación de Rouge llegando a tener más de 20 distintos diseños decantándose por el actual gracias a la ayuda de algunos ex-pilotos y bueno a la hora del diseño tuvimos en cuanto a en cuanto a las reglas nuevas y también el cambio de los neumáticos contamos con más de 20 opciones diferentes para Rouge y pasamos varios días hablando con antiguos pilotos que trabajaron en su simulador para darnos información Thierry Butsen y Emanuele Pirro lo supervisaron todo y con eso concluyo el mismísimo Zafeli bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao